¿De dónde viene? ¿De dónde somos? Dice por ahí con madre. ¡Ahora pues! ¡Vamos con este buen tema! Al ritmo de su amigo Juan de Dios y sus teclados en esta noche hay para que se pongan a zapatearse a sacar sus parejitos por ahí de este lado dice de esa manera dice por ahí con madre. ¡Vamos con esto que dice! ¡Uy! 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 ¡Saborcito! ¡Parejito! ¡Parejito! ¡Epa! ¡Parejito! ¡Es amor! ¡Joy! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡De no madre! ¡De no we! ¡De no gas! ¡Ana que! ¡De no madre! ¡De no we! ¡De no we! ¡De no gas! ¡Ana que! ¡De no me! ¡De no madre! ¡De no me! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Eso! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Eso! 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 no 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 está lleno de flores, no es eso. ¡Tengo su puesto! Wipil, rojo, wipil. Wipil, blanco, te que mi mamá. Wipil, rojo, wipil. Wipil, blanco, te que mi mamá. Wipil, rojo, wipil. Para mi hermana dice mi mamá. Wipil, rojo, wipil. Para mi cuñada dice mi mamá. ¡Eso! Wipil, rojo, wipil. ¡Eso! ¡Eso! Wipil, 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 wipil. ¡Eso! 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 A ver dónde está esa bulla ¡Eso hombre! ¡Qué bonito pero qué chelada hombre! ¡El chiflido de los hombres! ¡Eso que barba los hombres! A ver dónde vamos a ver quién manda hombre Si mandan las mujeres o mandan los hombres ¡El chiflido de los hombres! ¡El grito de las mujeres! ¡Ah qué bárbaras! Por eso dice mi compadre ¡Siempre el que manda en casa son las mujeres hombres! ¡El que grita somos hombres y un hombre! ¿Estamos cierto? ¡Es cierto! ¡Eso! ¡Marejito! 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 ¡Eso! ¡Ahí para toda mi gente bonita, dice! ¡Y aunque tu papá es cigajero, yo digo que siempre! ¡Y igual a Chepa en precio en relación! ¡Eso! ¡Ahí torieta! ¡Eso! ¡Ahí hito, ahí hito! ¡Ahí hito! ¡Ahí hito, ahí hito, ahí hito! ¡Eh, hey, papá! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Ay, para el Señor Mayor Domo en esta noche, hombre! ¡Merezo! ¡Ay, con otra gente bonita! ¡Ay, con la familia Jiménez Cruz! ¡Mereza noche, estamos de fiesta! ¡Merejito! ¡Merejito! ¡Ay, para los familia de música! ¡Uy! 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 ¡Merejito! ¡Merejito! ¡Uy! 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 ¡Uy A mi gente, el pecho de Pequero, a la gente, el pecho de Pequero, a la gente de Chalcatón, a la gente de Chalcatón, y por su corazón, a mi gente, el pecho de Pequero, los pecho de Monterrey, el sabonero, el sol. no 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 i 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